Lenovo reúne a la prensa especializada en su particular Innovation Day para presentar sus últimas propuestas. El ThinkPack X300, un portátil ultrafino con las últimas tecnologías, se une al ThinkCenter M57, un PC de sobremesa compacto y ecológico. La estación de trabajo ThinkStation, especialmente pensada para profesionales con grandes necesidades gráficas y rendimientos extremos, ha sido otra de las estrellas. Son las líneas principales de producto que intentan atacar tres segmentos en los cuales no estábamos presentes. El primer anuncio es probablemente una de las novedades más importantes en informática móvil de los últimos años, el ThinkPack X300, un portátil ultraligero con tan solo 1,3 kilos de peso que puede durar hasta 10 horas encendido sin cambiar la batería. Es una máquina con la última tecnología, discos duros sólidos, conectividad total y sobre todo un compromiso 100% con el medio ambiente. Este equipo que veis aquí expuesto está hecho en los materiales más avanzados de fabricación, con fibra de carbono y de vidrio para poder durar mucho tiempo para los usuarios más exigentes y más comprometidos con la tecnología que existe en el mercado. Pero no es el único anuncio que hemos hecho. También hemos querido anunciar un PC también revolucionario, el ThinkCenter M57 Eco. Otro equipo comprometido con el medio ambiente que está fundamentalmente basado en un tamaño reducido, 4,5 litros de volumen y la máxima funcionalidad. Es la solución perfecta para todo aquel, toda aquella compañía que no tiene espacio y lo que quiere tener es la funcionalidad de un PC en un pequeño espacio y reducido. Pero si hablamos de funcionalidad y de potencia, tenemos el tercer anuncio, la ThinkStation, la estación de trabajo profesional de Lenovo. Es nuestra nueva aventura en el mundo de las estaciones gráficas. Equipos potentes, escalables y con un diseño realmente innovador. Diseño que podemos ver en este asa, asa que permite la transportabilidad de la máquina allá donde vayas y sobre todo la protección de los datos internos que son lo más importante del equipo. Por tanto, un portátil de 1,3 kilos, un PC de 4,5 litros y una estación gráfica pensada para los trabajadores que necesitan potencia, rendimiento y escalabilidad. Pero esto no es todo. Lenovo, en este año olímpico, quiere conmemorar su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín con este ordenador edición limitada. Este equipo V200 tiene, como ven, la carcasa con el diseño de la antorcha olímpica. La antorcha olímpica fue diseñada por Lenovo hace unos meses y dentro de unos días comenzará su recorrido desde Atenas a Pekín. Para conmemorar ese acontecimiento, Lenovo saca al mercado, como digo, esta edición limitada que no saldrá a la venta y solamente servirá para hacer subastas benéficas y poder conseguir fondos para nuestros proyectos de responsabilidad.